Estamos acá en el interior de la Dirección Regional de Educación, sí, pero en los terrenos que tienen hace años amontonados y que ahora se ha terminado de convertir en un almacén de archivos, en un estacionamiento vehicular, más no así, una moderna infraestructura que debería haber tenido hace años. Lamentablemente han transcurrido ya más de 20 años, creo, ese terreno abandonado, a su suerte, porque ningún director ha tenido esa iniciativa ni esa voluntad de poder gestionar la construcción de una moderna infraestructura de la DREA. Solamente se han encargado de burocratizar, de hacer ingresar trabajador tras trabajador y ahora se encuentran amotinados. En ese sentido, el actual director ha determinado, por lo menos indica él, poner en marcha la construcción de algunos módulos. Yo ya he visitado el local para poder, junto con los ingenieros, indica el gobierno regional de Ancash, poner en marcha esa posibilidad de construir módulos y acá se pueda entrar a dar un grupo de trabajadores de la DREA. Gran parte de los trabajadores que se encuentran en la sede principal. Y hay otros dos módulos que vamos a trabajarlos en la parte de pedagógico. Todos estos archivos van a ser trasladados en ese lugar. Y esto de acá se va a convertir también quizás como una adyacente de la dirección para descentralizar. Y vamos a trabajar acá para tener mayor contacto con la gente en la parte administrativa. Ahora, ¿ustedes ya han conversado con el gobierno regional? ¿Hay esa posibilidad? He tenido una conversación directa con nuestro gobernador y él tiene toda la intención de realizarnos y de acompañarnos y consolidar este trabajo. Directa, pero sin embargo sería una buena intención si es que realmente se empiece a hacer un expediente técnico. Estos terrenos están botados hace años. Empecemos con algo. Imagínese, yo estoy encontrando en esta situación, este gobierno está encontrando en esta situación, empecemos con algo. Pero usted cuando ha llegado no ha visto ni siquiera alguna iniciativa de los ex directores que se han interesado en este terreno. Yo creo que sí han tenido iniciativas, y si nosotros, yo quisiera, en el poco tiempo que estoy acá, quisiera más bien dejar un expediente ya terminado para que el próximo director que asuma tenga que continuar con esa gestión.